Y más cine, les hablamos del último de los 10 estrenos que buscan su entrada en el palmarés de la vigésima tercera edición del Festival Internacional de Cine de la capital Gran Canaria. Hoy se podrá ver el largometraje del cineasta húngaro Gabor Reis, Explanation for Everything, un relato sobre la juventud y la educación de la Hungría de hoy, una sociedad en la que hasta la universidad ha perdido su autonomía. Los niños no están interesados en cualquier política. No creo que es cierto, pero hay muchas personas que no se preocupen. Y la razón es por la polarización.